Al menos dos personas resultaron heridas producto de agresiones de un grupo de sujetos integrantes de un campamento instalado en la Plaza de la Constitución, informó el gobierno de la Ciudad de México. En una tarjeta informativa, la administración capitalina dio a conocer que los agresores viajaban a bordo de motocicletas y golpearon a personas de origen indígena que se encuentran en plantón en la plancha del Zócalo. Las personas lesionadas recibieron atención médica en el lugar de los hechos. El gobierno capitalino detalló que el orden se restableció cuando intervino personal de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La administración capitalina resaltó la política de respeto total a las personas indígenas, como lo marca la Constitución de la Ciudad de México. Prueba de ello es que desde que inició la administración se han hecho esfuerzos para que puedan desarrollar sus actividades en distintos puntos de la ciudad y se han tenido mesas de trabajo con ellas, puntualizó, actualizó.